¿Qué tal mi gente? Bueno, mientras que termino la reforma, vamos a hablar de Kate Middleton y de su hermano. ¿Dónde se mete su hermano? No ha ido a verla, se supone que la quería muchísimo, no sabemos nada de él, pero ahora sí hay una nueva información en torno a dónde está, qué está haciendo, y no está para nada apoyando a su hermana Kate Middleton en un momento tan grave, ¿no? Así que nada, os recomiendo que os suscribáis, que le deis al like, la campanita y comenzamos. Sí, mi gente, como os decía, parece ser que el hermano de Kate Middleton la ha abandonado, y es que parece que ellos siempre han tenido una buena relación, de hecho en el año 2023 él hizo unas declaraciones en alusión a su hermana, como que la quiere mucho, que está haciendo muy buen papel institucional y tal, bueno, fue un poco decoroso, a la hora de pronunciarse sobre su hermana, pero la realidad es otra, la realidad con la que nos encontramos con James Middleton es que tanto su madre como su hermana han arrimado el hombro, incluso la hermana teniendo tres hijos han arrimado el hombro, y el hermano pequeño de Kate Middleton, que de pequeño ya tiene poco, 36 años, tiene su propio bebé, su mujer, es decir que entendemos la situación, pero vosotros diréis, Enrique, es que tiene un bebé muy complicado, tú también lo sabes, sí, 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 pero es que ahora os voy a enseñar unas imágenes de lo que está haciendo con su bebé, o sea, incluso es bastante peligroso, al menos me resulta bastante peligroso a tenor de la imagen que acabo de ver, que ahora os voy a presentar, ¿vale? Bueno, ¿qué hacía según Vanitatis James Middleton mientras su hermana Kate salía del hospital tras su cirugía abdominal? Y es que sabemos lo que ha hecho, el hermano de la princesa de Gales se ha encontrado en un segundo plano desde su ingreso desde London Clinic y ha continuado su rutina con absoluta normalidad, o sea, como si su hermana no se hubiera operado, él ha seguido con sus tareas, con sus cosas, su trabajo, su familia, y su familia directa, me refiero, su mujer y su hijo, su perro, pero nada de su hermana, y esto es lo que nos llama poderosamente la atención. Sí han sido pocos los datos que hemos obtenido sobre Kate Middleton desde el pasado 17 de enero, cuando Kessington Palace anunció que ésta había sido sometida a una cirugía abdominal planificada que la tendría fuera de la vida pública hasta Semana Santa, menos hemos sabido de su hermano James, el pequeño del clan, al contrario de su madre y su hermana, Carol y Pipa, quienes han ocupado titulares debido a su ayuda al príncipe Guillermo, se han mantenido en un absoluto segundo plano ante tal situación, ¿no? Bueno, aquí lo tenéis, me imagino que no todos, al menos aquí en España conocíamos la cara de James Middleton, yo he de reconocer que tampoco. El empresario británico, tal y como podemos comprobar a través de su cuenta de Instagram, ha decidido centrarse en el cuidado de su propia familia, la cual fue ampliada en octubre de 2023 con la llegada de su primer hijo con su esposa, Elis Tebenet, de nombre Inigo. Por ello, esta aventura de ser padre primerizo ha hecho que su primogénito, que tan solo cuatro meses de edad, haya sido su principal preocupación durante este tiempo, dejando inevitablemente de lado el duro momento de los miembros de la corona del Reino Unido con la princesa de Gale de Baja y Carlos III enfermo de cáncer. Esto es lo que os digo, ¿no? Tenemos ahí el bebé, no sé si tiene música, un segundo. Tenemos ahí al bebé, ¿vale? O sea, esto es súper peligroso. Yo entiendo que todo, o sea, también se venden bicicletas para poner bebés y niños pequeños. Yo esto lo veo, sinceramente... Sí, tiene música. Súper peligroso. Y yo esto, sinceramente, no lo entiendo. O sea, que un niño esté bajo la nieve, lo estáis viendo. Habéis visto la cara del bebé, que sí, que está muy bien tapado y todo lo que queráis. Que sí, que yo aquí lo veo muy raro, porque yo soy de Sevilla y yo no metería a mi bebé ahí bajo la nieve. Vamos, tendría que estar, ¿no? Y eso es súper peligroso. Está en una bajada, en una cuesta, en fin. ¿Puede acabar el bebé dónde, no? Para mí esto me parece muy peligroso. Que sea capaz de hacer esto y que no sea capaz de ir a tomar un té con la hermana y tenga que ir a los... Que me parece estupendo que tenga siete perros, o que tenga un bebé, que los pasee. Tiempo de todo debe de haber en la vida. Pero es que si ni siquiera... Ya he terminado el vídeo. Si ni siquiera tiene tiempo para su hermana en estos momentos, ¿qué tiene que suceder? Mi pregunta es, ¿qué tiene que suceder para que el hermano vaya a ver a su hermana? Que se supone, ahora lo vamos a ver, que se supone que la quería mucho. Ahora os voy a demostrar. Vamos a ver si esto es cierto o no. Bueno, precisamente hace menos de 24 horas, según publicaba en su perfil personal de redes sociales, James Middleton cumplía un sueño de su etapa, nueva etapa vital, acompañado por sus siete perros, que bueno, los nombra aquí, Ela, Luzu, Inca, Luna, Mabel, Nala, Isla. El matrimonio conseguía por primera vez realizar su deporte favorito, el esquí, mientras cuidaban de su bebé. Así, con un paisaje montañoso y repleto de nieve, como telón de fondo, la pareja nos regalaba un divertido vídeo donde veíamos el capazo de su cochecito Silver Cross regalado precisamente por Kate. O sea, fijaros, ¿no? No se acuerdan de ella, pero el regalito de Kate sí que lo usamos. Atado con seguridad a un trineo de expedición especialmente adaptado, está enganchado, está enganchado a su vez, a la cintura del hermano de la princesa. De esta manera, Inigo ha podido hacer una especie de snowboard, según bromeaban los usuarios, en los comentarios atónitos ante dicha escena, pero ojito porque la gente le ha presionado para saber por qué no se preocupa por su hermana. Nuestra primera aventura con Inigo más los perros, desde que Alice estaba embarazada, he estado esperando el día en que pudiéramos emprender nuestra primera aventura con los perros juntos. Muchos de vosotros me habéis preguntado acerca de llevar perros de vacaciones y no podría recomendarlo más, pero requiere una planificación cuidadosa, así que escribí un blog sobre viajes a Europa con perros. Si estás interesado, el enlace está en mi biografía y comparte tus aventuras conmigo, anotaba el empresario en dicha publicación. Aquí lo tenéis, tenía a su bebé aquí en el pecho, a los perros, y a su mujer haciéndose un selfie. Bueno, otra imagen muy bonita del bebé en una chimenea y el bebé ahí calentito. Aquí sí me gusta, esta imagen ya sí me gusta más, ¿no? Sin embargo, el post se ha visto a su vez inundado de mensajes de apoyo relativo al estado de su hermana. También le preguntan sobre si ha ido a visitarla. El motivo, las únicas estancias recogidas gráficamente desde London Clinic fue la de Guillermo acudiendo al hospital y él una vez, en una ocasión, en los primeros días, desde que fuese ingresada y no se ha visto a ninguno más de la familia, ningún miembro más de la familia, yendo a visitarla y es lo que ha llamado la atención, ¿no? Un hecho sin duda extraño debido a que es a su estrecha relación y a lo que os decía al principio del vídeo. Es que para colmo, no estamos hablando de que esto es Harry y Guillermo, es que estamos hablando que ellos se llevan muy bien, es su hermano pequeño, ¿vale? Siempre lo va a ver como el pequeñito, aunque no se lleve muchos años, tiene 36 por 42 de ella. Siempre me sorprende lo mucho que hace y eso es algo que siempre tengo muy presente, decía en el año 2023 en una intervención en un programa de mañana, pero para ser sincero, es mi hermana, así que conozco toda su rareza y todo eso. Verla florecer en ese papel creo que me hace sentir muy orgulloso de ella, es más, en dicha visita, Jay Middleton comentó que cuando fue diagnosticado de depresión clínica, sus hermanas Pipa y Kate, sus padres fueron su principal soporte en sus momentos más difíciles, por ello los fans lo cuestionan ahora, lo está haciendo él, nunca lo podremos saber, es decir, él está ahora, igual que estuvieron pendientes de su diagnóstico de depresión clínica, se preocuparon por él, tanto sus padres como sus hermanas, y ahora él no se está preocupando por su hermana que está mal, a lo mejor hubiera dicho, oye, me voy con mi mujer y mi hijo y mis perros, que además tiene en la casa Adelaide's Cottage, que se llama, en la segunda residencia de Kate Middleton, pueden estar allí los perros perfectamente, al libre albedrío, en los jardines, con un gran paisaje, y puede estar el bebé, su mujer y él, al cargo de Kate Middleton, y con su sobrino, hubiera estado, hubiera sido un plan bastante interesante, yo dudo mucho de que Kate Middleton hubiera dicho que no, estamos hablando de un sitio donde hay habitaciones de sobra, que se podrían haber quedado, y demás, bueno, la intimidad de la princesa de Gales, sigue guardada bajo su profundo hermetismo, es más, ayer, por antes de ayer, el príncipe Guillermo, quien retomaba la agenda oficial, era preguntado en una cena de gala por el estado de su mujer y su padre, y únicamente se limitaba a decir, me gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecer, agradecer también los amables, el mensaje de apoyo a Kate y a mi padre, especialmente los últimos días, significa mucho para todos nosotros, ¿no? Bueno, con esto terminaríamos, la verdad que veo muy extraño que el hermano no se esté preocupando por la hermana que la haya, entre comillas, abandonado después de que ella se portara bastante bien con él, le hace regalos, se preocupa por él, desde siempre, y él, pues bueno, va a la televisión un rato, habla un ratito hace un año, queda bien, y después a las malas no está, para lo bueno siempre está, para lo malo no, ¿no? Para lo bueno siempre, ¿no? Él va vestido de gala, venga, dónde hay que ir, en la boda de no sé quién, venga, me invitan porque soy el hermano y voy de guay, pero hay que estar en las malas, no solo las buenas. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo, espero vuestros comentarios, un saludo, y esto lo veréis cambiado pronto, un saludo. ¡Chau!